Queridos amigos, ya estamos de regreso y estoy acompañado de Julián Mena, que nos viene a hablar siempre de esos tips o de esos consejos de belleza que la verdad nos sirven para lucir mejor. Y el día de hoy, ¿de qué nos vienes a hablar, Juliáncito? Mira, pues básicamente vengo a hablarles de las personas que muchas veces dicen no sé qué color de cabello usar, no sé qué color ponerme, no sé si me queda el rojo, el gris, naranja, amarillo, ¿no? Entonces, ahorita respecto a una técnica de venas, les vamos a decir básicamente qué es lo que les quedaría y ya es la opción de tomarla o no, ¿no? Oye, por supuesto, porque muchas veces queremos tener un tono a lo mejor o hay personas que quieren pintarse el cabello de güero, de rojo y la verdad es que sí llegan a cambiar, a veces llegan a cambiar hasta el grado de no verse bien, de verse más avejentados, avejentadas. O pálidas. O pálidas, entonces yo creo que es súper importante tomar en cuenta esos consejos que nos va a dar hoy Julián para poder utilizar un color que nos quede, ¿no? O sea, sí es padre ser atrevidos y decir, bueno, rombo esquemas, pero también es padre cuidar algo que vaya con tu tono de piel, a lo mejor. Hasta también yo me imagino que tiene que ver con tu personalidad, ¿no? Sí, exacto. Y también si quieres usar un tono fantasía, que sea en el color, que te quede más, ¿no? Que lo vayas a lucir más, lo vayas a proyectar más. Aunque no te limita a usar, si tu test te dice que debes de usar rojo y te quieres poner morado, pues también lo puedes hacer, ¿no? Aquí le damos una regla generalizada para que ellas puedan creer y confiar en qué es lo que se les está diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas generales que debemos de tomar en cuenta? Yo sí quiero colocarme un tinte de cabello. Mira, básicamente tenemos que ver tus venas. O sea, observa de tus venas, las mías, por ejemplo, mira. Yo las veo como verdecitas. Verdes, verdosas. Entonces, si la cámara lo puede ver, el tono verdoso, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué colores nos van a quedar? Vamos a irnos con la gama contraria, ¿sí? Nos vamos a ir con rojos, caobas, cobrizos. Esos son los colores que a mí, por ejemplo, me quedarían bien para que tenga una buena proyección. Y a lo mejor con unos pequeños reflejos miel que nos sentarían muy bien, ¿sí? Pero si la gente se llega a ver un tono azuloso en sus venas, le quedarían los colores nacarados, fríos. ¿Sí, claro? Los cenizos y los podemos combinar para tener un poquito de color, pues con unos beige, con unos menta, con unos granate, ¿sí? Entonces, eso se puede integrar muy bien y te va a hacer lucir muy bien. Oye, amigo, entonces no es tanto como fijarnos en el tono de piel, sino en el color de tus venas para poder encontrar un color de cabello que pueda ser de acorde a tu persona. Sí, claro. Es importante también ver eso, ¿no? Las venas. Y obvio el color, porque, por ejemplo, puedes verte. Yo me las veo verdes, pero traigo un bronceado espectacular. Entonces, también ahí influye el tono de piel, ¿me explicó? Ok. Y se proyectamos sobre lo mismo. Oye, ¿la edad es un factor importante también para elegir un color de cabello? Mira, ahorita en la actualidad ya hay gente mayor muy atrevida. Entonces, pueden usar hasta rosa, amarillo. Pero que te quede, que combine. Hay personas que ya su personalidad les permite hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. O tal vez les ponemos un mechón, o sea, se dan cuenta, hacemos su color, sus rayos, y quieren verse un poquito atrevidas porque su proyección es esa. Podemos poner un reflejo morado, rosa, rosa pálido, rosa cobre, ¿sí? Entonces, con eso le damos juego. Influye mucho en tu personalidad también, ¿eh? Oye, qué padre. La verdad es que hay que tomar en cuenta esos detalles porque a veces nos vamos así sin saber, sin estudiar algo de nuestra persona y decidimos nosotros mismos ponernos algún color y a veces no queda ni parejo la pintura que nos colocamos ni va con nuestro tono de piel. Entonces, acudan con un especialista, en este caso con Julián Salgado. Sí, cuando gusten. La verdad es que acudan con él, les va a dejar un color espectacular. Y por cierto, amigo, hoy estuviste trabajando en el maquillaje de nuestra queridísima Claudia Espinosa, ¿no? No, quedó espectacular, ¿eh? Me encantó como quedó y lo más tranquilo y feliz que me hace es que ella está encantada, ¿no? Oye, amigo, ¿qué tipo de...? Es algo así como no haces tú con un maquillaje tan cargado, tan saturado, ¿no? No, de hecho, ella me pidió un maquillaje neutro light y es lo que proyectamos y lo que hicimos, pero también hacemos maquillajes fuertes. Cuando una persona es más atrevida o quiere lucir unos ojos más espectaculares, pues se le puede hacer también. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de la sesión de fotos donde Julián Salgado maquilló a nuestra querida Claudia Espinosa, representante de Nuestra Belleza México de Chiapas. Ahora va a estar dentro de la portada de la revista Foro Magazine. Y por supuesto, como todas las figuras del espectáculo, todas las estrellas, pues Julián Salgado es el que se encarga de este maquillaje para que queden totalmente naturales y espectaculares, ¿no, Julián? Sí, claro, lo que siempre les gusta y lo que siempre piden también, ¿no? Así es, Juliáncito, pues invita a la gente a que nos visite en tu estética. Pues miren, estamos en Río Balsas, 689, Interior 3. Estamos casi frente a un restaurante muy famoso que está en Río Mayo, en la mera esquina donde se cruza Río Balsas y Río Mayo, enfrente de una plaza amarilla. Los invito para que prueben nuestros servicios o aprovechen las ofertas que hay y también conozcan mis zapatos, mi marca de zapatos que son muy cómodos y son muy bonitos y sobre todo puestos cambian muchísimo, ¿no? Así es, pues ya saben, visítenlo aquí en Cuernavaca, Morelos y también recuerden, si ustedes quieren algún servicio especial, tenemos el servicio VIP donde pueden ir hasta tu domicilio y nada más y nada menos que presencialmente los va a atender Julián Salgado. Sí, claro. Nadie más, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Julián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado por este maquillaje espectacular, por siempre estos consejos que la verdad nos hacen falta porque toda la gente queremos incursionar, a veces vemos tutoriales y decimos yo puedo, me lo voy a hacer, me voy a hacer el tinte y cállate que, ¿no? Hasta manchados de las orejas quedamos, ¿no? No sé si has visto uno que está súper bueno, la chica empieza a hacerse su tutorial y agarra una tenaza y lo tuerce. Se queda con el cabrillo puesto y nada más se vea el espejo tratando de bajar, no, está comiquísimo ese. No, pues es lo que pasa a veces por seguir algunos tutoriales y no echarle ganas y no visitar a un profesional. Así que bueno, cuando se trata de belleza y de lucir espectaculares, mejor ve con un profesional, ¿no? Sí, sí, claro. Muchísimas gracias, Julián. Nosotros continuamos con más de tu espacio estelar, no le cambies. Cuiden mucho y síganos. Besos.